Me llevaré conmigo la vieja madrugada, y enhebrando vivencias la canción trasnocheada. De una noche de ronda, de amigos y guitarras, para que me acompañen donde quiera que vaya. Me llevaré conmigo otra imagen de Pedro, la del indio dormido debajo del sofrero. Esa va en la maleta, en algún cenicero, la que va en mi conciencia, lleva a Pedro despierto. Me llevaré conmigo los zapatos castrados, en todos los caminos por los que he caminado. Por los muchos amigos, volvería descalzo, a pesar de las piedras, si fuera necesario. Me llevaré conmigo la presencia de tantos, a los que no he podido estrecharles la mano. La próxima nos vemos, en cualquier escenario, será el sitio adecuado, para darles mi canto. Me llevaré conmigo, de las cosas más bellas, un sárabe tejido, con tejido de estrellas, y un sombrero de luna, del cielo, de esta tierra, para que me cobique el frío de la ausencia. Me llevaré conmigo, Gustavo, que te pasa, si el tiempo es un instante, y un instante es mañana. Mañana nos veremos, mañana es cualquier día, que te leña la llama, y seguirá en sentida. Me llevaré conmigo, la emoción florecida, de saber que sonaron por mí las solumbrinas. Esa canción que acaso, no es canción, sino alma, esa entrega de hermano, cuando extiende sus alas. Y miré lentamente, con el último aplauso, con el último vuelve, con el último abrazo. Yo sé que nos veremos, cuando Dios lo decide, dejo aquí, lo que tenga. Esta mano tendida.